Para todas las que viven agobiadas y agobiados por las arrugas en el cuello, el escote y las manos, hoy vamos a hablar de Exilis. Vamos a hablar de, porque nos hemos basado mucho en cara, que hay todo mundo ve la cara, pero ojo, el cuello, el escote, las manos, las rodillas, tenemos opciones. Y te voy a pasar el AP, que también es ya conocido, el Skin Booster. Ahí pueden ver cómo están haciendo el Exilis, que no duele, ¿verdad, Maná? No, nada. Nada. Es relajante para algunos, para algunos más o menos lo toleran, porque aquí lo que hay que hacer sí es bajar la flacidez. Quiero mostrarte estas fotos y no vas a creer quién es. Es el esposo de Leslie, ya lleva 14 kilos menos, nosotros no le bajamos el peso, él le echó muchísimas ganas con dieta y ejercicio. Puedes ver cómo el Exilis, la parte fundamental es disminuir el riesgo de flacidez después de que bajas de peso. La papada. Los colgajos. Y también las manos, o sea, las manos, todo el mundo tiene envejecidas las manos con manchas, con arrugas. Entonces, lo que hacemos es aplicar el Skin Booster, ese que tienes ahí al lado, que es un ácido hialurónico en diferente, digamos, densidad. Es para restaurar el equilibrio hídrico, o sea, del agua, de la piel, y mejorar la estructura y la elasticidad cutánea. Y entonces le va dando una piel más rejuvenecida. Así como en la cara nos preocupamos de las líneas de expresión, lo hacemos también en el cuello. En el cuello de la papada, de las manchas rojas, que se le llama poiquilodermia, utilizamos láser colorante pulsado. Y bueno, ahorita lo que están viendo todos tus cuentavientes es el Exilis, que como ven es un procedimiento de radiofrecuencia y ultrasonido focalizado, que aumentamos la temperatura de la piel y eso hace que se empiece a contraer, o sea, que no se haga flácido toda la zona donde estamos bajando de peso. También estamos haciendo con un dermaroller, con múltiples como microagujas, que nos hacen y nos favorecen los microcanales en las zonas donde lo utilizamos. Y favorece la penetración de células madre, que son los adipocitos. El 11 de junio presentamos a el gran cambio de los dos cuentavientes, tanto Leslie y Leo, del Extreme Makeover 2018. Estamos a nada, ya estamos en revisiones, en detalles. Y ahí te voy a presentar hoy que no pudo estar el esposo de Leslie para que veas cómo le fue con el Exilis. El Piel Clinic está aquí en la Ciudad de México, e igualmente Rodrigo, en pielclinic.com está toda la información, pero están en el World Trade Center. Así estamos, piso 34, oficina 26, pronto estaremos en Millana, en nuestros teléfonos, es el 90-00-4625. Mándenle un WhatsApp y obviamente pueden ver todo lo que hace en YouTube, en Rodrigo Derma. Muchas gracias, Marta. Gracias, Rodrigo. Gracias.